Que tú vives con mi carnaval, que tan temprano volverás, qué importa, qué importa, que el misterio es demasiado, que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, de caprichosa, a veces negras, a veces color rosa, así es la vida, la carangosa, te guía, te pone, te sube, te va, y a veces te lo da, así es la vida. ¡Sube! ¡Sube! Así es la vida, de caprichosa, a veces negras, a veces color rosa, así es la vida, la carangosa, te guía, te pone, te sube, te va, y a veces te lo da, así es la vida. Así es la vida, de caprichosa, a veces color rosa, así es la vida. Así es la vida, de caprichosa, te guía, te pone, te sube, te va, y a veces te lo da, así es la vida.